No tengo ni idea de cuándo vais a estar viendo este vídeo, pero es un vídeo que llevaba queriendo hacer desde antes de irme a Corea, así que bueno, pues por fin he buscado el hueco para hacerlo, ¿no? Se trata de un vídeo en el que quiero hablar de los grandes fracasos, y aquí hablo directamente a nivel ventas, ¿vale? de títulos de Nintendo Switch. Juegos que, por lo que sea, han vendido suficientemente poco como para caer precisamente en el término de fracaso, o al menos así lo considero yo, ¿vale? No necesariamente malos juegos, de hecho creo que no hay un solo mal videojuego en esta lista, pero sí títulos que por lo que sea, pues bueno, no han conseguido destacar lo suficiente como para convertirse en éxitos de ventas como muchos otros sí lo han hecho, ¿vale? Y a pesar de que Nintendo Switch sea una máquina que parece ser que cualquier título podía triunfar, parece ser que al final no todos han podido. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios, y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y, ostras, un vídeo que al final yo creo que estos son cosas que en otros vídeos con otras temáticas de recomendaciones, pues hemos tratado por arriba o por abajo. Pues sí que hemos hablado de juegos que merecían más o este tipo de cosas, ¿no? Y hoy vengo a hablaros de títulos que considero que a nivel ventas, sobre todo, pues han sido un fracaso. Y aunque algunos dentro de ese margen de ventas y para el juego que es, pues a lo mejor la propia compañía no lo considera un fracaso. Yo tengo que decir que bajo mi perspectiva sí lo es porque siempre al final voy a considerar que lo es porque merecía más, ¿vale? Y eso, bueno, eso es lo primordial aquí. Así que, sin más, vamos a comenzar y yo creo que vamos a ir simplemente por orden alfabético, ¿vale? Y así nos dejamos de mierdas y de líos. Y voy a empezar con un juego que considero que está siendo o ha sido ya un pequeño fracaso, pero que era de esperar. Quiero decir, no es que considere que es un fracaso porque no me lo esperaba, porque tal. No se veía venir y, bueno, dentro de poco conoceremos los datos de ventas, pero ya te adelanto yo que este juego no ha llegado al millón de unidades, donde ya sabéis que a partir de ese millón aparecen en esa tabla de videojuegos más vendidos de Nintendo Switch. Este no va a aparecer y si aparece me equivocaré, rectificaré y me alegraré un montón. Hablo de Another Code Recollection, que como bien sabéis lo tuvimos en enero. Bueno, yo creo que no hace falta decir nada porque creo que se ha dicho todo lo que había que decir en este canal. El cura que otra vez lo hemos mencionado y ya hemos hablado de él. Y bueno, un juego que yo he disfrutado muchísimo, como bien sabéis, y que agradezco muchísimo el apoyo que ha tenido aquí en el canal y la oportunidad que le habéis querido dar y las buenas palabras que me ha llegado de vuestra parte. Gracias por recomendarlo y también agradezco, por otro lado, a aquellos que ha dicho que no me ha gustado. A pesar de las recomendaciones, pues mira, ahí no me ha gustado, por lo que sea. O sea que igualmente, gracias por darle una oportunidad y por haber confiado en mí, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, pues sí, pues un juego que pronto conoceremos datos de ventas de este Another Code Recollection y me apuesto, lo que quieras, a que va a ser un fracaso al punto que no va a llegar a ese millón de unidades y por lo tanto no sabremos la cifra exacta de ventas. Porque sabéis que si no pasa del millón, no hay cifra. Por lo tanto, no podremos saberlo. Ojalá, de verdad, que el día 7 tendrá lugar la Junta de Accionistas, se revelen los datos de ventas y este juego haya vendido un millón, como mínimo. Pero sé que no va a ser así. Y visto lo visto y que solo ha funcionado en España, no sé por culpa de quién, considero que Another Code ha sido un fracaso en ventas y espero que aún así esto no signifique que no hay posibilidad de un futuro Hotel Dusk Remake, que es algo que se planteaba, como bien sabéis, o de una tercera entrega para ambas franquicias. Ojalá que no signifique eso. ¿Qué más? Bueno, tenemos por aquí, ojito, Uno de los primeros y grandes fracasos más sonados dentro del catálogo de Nintendo Switch, ARMS, una nueva IP que Nintendo propuso para prácticamente el margen de salida, la ventana de salida de Nintendo Switch, con una nueva mecánica como juego de lucha de combate, que a mí personalmente me gustó bastante. Tengo que decir que yo me entretuve durante bastantes horas con ARMS y además un juego al cual le dotaron de bastante contenido post lanzamiento, lo cual creo que también es algo a destacar. Pero por lo que sea, ARMS no consiguió posicionarse como un éxito, ni muchísimo menos, hasta el punto de que Nintendo lo consideró tal fracaso que, bueno, pues si había una secuela planteada, nunca tendrá lugar, o posiblemente la acabe teniendo más adelante con una renovación casi completa, ¿no? Pero sí, ARMS parecía esa nueva IP que iba a llegar para petarlo fuerte, a seguir un poquito la estela de Splatoon, y no fue así, ¿vale? No fue así. No sé, creo que en líneas generales creo que es un juego que no terminó ni de decepcionar ni de sorprender. Simplemente dejó a la gente, no te voy a decir indiferente, pero desde luego no lo petó como Splatoon, que a lo mejor es lo que la propia Nintendo esperaba. Yo tengo que decir que a mí personalmente siempre me ha dado pena que ARMS no haya triunfado un poquito más, porque me parece que la propuesta jugable funciona muy bien, es relativamente simple de entender, pero tiene unas capas de profundidad que merecen bastante la pena, personajes muy carismáticos, una banda sonora... Joder, el temazo principal que tiene, madre mía, tú. Pero bueno, pues ahí está. ARMS, yo creo que considerado por la propia Nintendo directamente un pequeño fracaso por los motivos que sean, ¿vale? Y ya está. Más cositas. Bueno, esto es algo que siempre dolerá decir, pero Batten Kytos 1 y 2 HD, pues como bien sabéis, es un título que, bueno, pues se veía venir, ¿no? ¿En qué aspecto? Bueno, porque ya el primero y el segundo, los originales, ¿no? Estos dos títulos originalmente en GameCube, pues fueron infames por las malas ventas que obtuvieron, al punto que el primero vendió tan mal en Europa que el segundo no salió directamente, ¿vale? El Origins no salió aquí. Y bueno, pues hemos tenido una remasterización que entiendo que ha tenido sus controversias, como por ejemplo, pues el hecho de que el primer Batten Kytos viene traducido pero el segundo no, porque originalmente pues así fue y no se han querido molestar en traducir el segundo, eso ha echado a gente para atrás. También el miedo que había con este remaster, dado que, bueno, veníamos de un Tales of Symphonia por Bandai Namco que salió un poquito regular como remaster ya que se utilizó la inteligencia artificial para el rescalado y la mejora de algunas texturas y demás y salió un poquito regular. Bueno, son factores que yo creo que han hecho que por lo general pues no haya funcionado y a esto sumale que es un juego de nicho, ¿vale? Mucho Monolith Soft, mucho qué bueno es Xenoblade y qué bueno son Monolith, pero te lanzan esto que para mí es su puta obra maestra y luego no funciona, ¿no? Bueno, a ver, que tampoco es que el juego haya sido estrepitosamente terrible en ventas ni muchísimo menos, pero que no ha funcionado tan bien. Bueno, es una pena, pero es lo que hay. Más cositas. Bueno, pues sí, Dan, ¿siempre recomiendas el mismo juego? Pues claro, tío, ¿cómo no te voy a recomendar Bayonetta Origins? Este sí que sabemos ya resultados, este sí que sabemos que no ha llegado al millón de unidades. Yo apostaría porque Bayonetta Origins, siendo el tremendo juegarral que es, el pedazo de Metroidvania que es, teniendo el pedazo de estilo artístico y la cacho de banda sonora que tiene, siendo un juegazo para mi top 10 del año pasado, pues es un juego que vete tú a saber lo que ha podido vender. 300.000 unidades, 200.000 a lo mejor, como mucho, es una pena, pero este juego se ha estrellado en ventas apoteósicamente. Siempre lo he dicho y lo defenderé, que siempre se le ha achacado, no, es que este juego no tiene que valer 60 euros, ¿por qué no? Pregunto yo, porque es un juego que tiene una duración bastante estándar y extensa. Creo que es un juego con un diseño de niveles brutalísimo, con una gran variedad de mecánicas, con una gran historia, gran banda sonora, quiero decir que el nivel de producción de este juego puede parecer menor y seguramente sea menor que el de un Bayonetta 3, pero aún así no es un juego que, porque patata, tenga que valer menos de 60 euros y eso ya está, el mensaje caló y es lo que hay, ¿no? No sé, es un juego que siempre me dará pena y siempre voy a recomendar y si te cansas de que lo recomiende, sal de este canal, no te puedo decir otra cosa porque no pararé de hacerlo nunca jamás, tremendo juegazo. Y voy a hablar de otro que evidentemente estamos por orden alfabético, no lo tengo aquí, Bayonetta 3, ¿vale? Lo tengo en la edición coleccionista, está ahí arriba, ¿vale? Que la tengo precintada, no tengo ninguna caja física de Bayonetta 3, me tengo que comprar un Bayonetta 3, aparte de la edición coleccionista. Solo para enseñarlo en los vídeos, ¿no? Bayonetta 3, sí. Para mí un tremendo fracaso, ¿vale? Y ahora os justifico el por qué, porque igual, pues para Platinum Games no lo es y para Nintendo tampoco y entendería que no lo consideren un fracaso porque creo que está dentro de los estándares de ventas de la franquicia. Quiero decir, el primer Bayonetta pues vendió poco más de un millón, el segundo Bayonetta igual y el tercer Bayonetta igual, ¿vale? O sea, quiero decir, no ha vendido mucho menos que los demás, creo que ha vendido un poquito menos que los demás, pero bueno, se espera que a la larga pues alcance o se asimile a las ventas del 1 y del 2, pero sí que lo considero un fracaso por otros factores, ¿vale? Me parece que para una saga ya consagrada como Bayonetta, que no es lo mismo que Bayonetta 1 que Bayonetta 3, que haya una saga consagrada, da pena que no haya conseguido aumentar un poquito las ventas. Más cuando hay una trayectoria desde el anuncio de Bayonetta 3 en el Game Award de 2017, si no recuerdo mal, que se estrena por primera vez, bueno, se anuncia por primera vez con ese teaser, Bayonetta 3 ha dado mucho que hablar. O sea, los pollos que se han montado en redes sociales cada vez que había un Nintendo Direct y no había Bayonetta 3, que si se cancela, que si el juego no sale, que si era mentira, o sea, se montaba un pollo cada vez que Bayonetta 3 no aparecía, que parecía que la gente tenía ganas de verlo y yo ya lo decía. Digo, esto es la gente quejándose por quejarse. El juego les importa una mierda y cuando salga las ventas hablarán por sí solas. Esto, me habéis oído decirlo muchas veces a lo largo de todos los años de espera para la salida de Bayonetta 3 y la realidad cuál fue? Exactamente esa. Parecía que todo el mundo diciendo, ¿dónde está Bayonetta? ¿Qué pasa con Bayonetta? Cada noticia, oh, se cancela, Bayonetta, Bayonetta. 1.040.000 unidades. Nada más que 1.040.000 unidades. Para un juego que para mí es claramente un top 10 del sistema, el mejor hack and slash jamás creado y esto es opinión personal, ¿vale? Y si no te lo parece, te lo parecerá el 1 y el 2 y si no estás equivocado no pasa nada, no estoy de broma, pero evidentemente estamos ante uno de los mejores hack and slash jamás creados y sí, puede que sea un juego de nicho, puede que su temática, su personaje, todo lo que tú quieras, pues no sea para todo el mundo pero aún así en un sistema que tiene 140 millones de consolas vendidas en el mercado, un milloncito 40.000 para un juego de semejante calidad supuestamente tan esperado, tan pedido y tan tal, es para mí un fracaso absoluto. ¿Que está en los estándares de venta? Sí. ¿Que estarán las estimaciones de ventas de Platinum y de Nintendo? Puede que también, pero eso no quiere decir que un milloncito sea muy poco para el juego que es. Así que Bayonetta 3 lo considero por supuesto un juego que merecía mucho más pero un fracaso, ¿vale? Un fracaso y veremos a ver qué pasa con el futuro de la franquicia. Más cositas. Bueno, esto considerado por su propio estudio desarrollador, ¿vale? Esto ya no es ni especulación ni me fijo en datos, me fijo en las propias palabras y en la comunicación oficial de Ubisoft. Hablo de Mario plus Rabbids Sparks of Hope. La segunda parte, como bien sabéis, de esta franquicia que nace en Nintendo Switch y que nadie se esperaba, ¿no? Una colaboración entre Mario y los Rabbids que yo cuando lo escuché por primera vez dije no por favor, qué asco y luego dije qué tremendo juegazo. Juego de estrategia brutal el primero y el segundo por lo que sea pues no ha terminado de funcionar. Estos son declaraciones oficiales de Ubisoft quienes dijeron que habían estado muy por debajo de las expectativas de ventas, que no había conseguido llegar ni por asomo a lo que ellos esperaban y que desgraciadamente pues bueno, pues tienen que achacarlo y ya está. Pero que aún así tienen planes para que a largo plazo pues el juego acabe por vender un poquito más y mira que es un juego que creo que han nutrido de muchísimo contenido que merece la pena. Es decir, esta edición que tengo aquí que es la Gold Edition que podéis adquirir también pues ese pass digital o lo que sea creo que es una de esas veces en las que merece mucho la pena es pagar por ese contenido extra porque son mogollón de capítulos incluido el de Rayman y demás que son de mucha calidad de mucha, mucha calidad y además que se trata de un juego que considero excelso o sea, considero muy buen videojuego con una banda sonora increíble una jugabilidad brutal una serie de mecánicas que evolucionan bastante el primero un diseño de niveles muy bueno creo que Mario Plus Rabbids Sparks of Hope es un tremendo juegazo y da pena que se haya estrellado en ventas o al menos así lo considero Ubisoft porque creo que no se lo merecía y esto también tengo que destacar esa pequeña anécdota en la que supimos por parte de la propia Ubisoft que la propia Nintendo le aconsejó a Ubisoft no lanzar este juego ahora le aconsejó esperar a la siguiente generación de consolas fíjate tú porque dijo creo que va a ser mucho mejor a nivel ventas si lo sacáis en la próxima consola y es una gran sorpresa que sacarlos más de seguido la propia Nintendo les aconsejó esto Ubisoft hizo oídos sordos lanzó el juego cuando consideró que era el momento y esto es lo que ha pasado pero bueno que tienen planes para continuar el juego en la próxima generación según decían y esto fue una de las grandes filtraciones de Switch 2 como os recordaréis tenían intención de seguir nutriéndolo a través de mejoras en la próxima consola que le darían pues una renovación al título en la presencia en el mercado y veremos si a la larga pues acaba por funcionar un poquito mejor porque creo que lo merece ¿vale? más cositas y esto igual me vais a decir que no pero me vais a dejar que me explique Metroid Prime Dan ¿siempre recomiendas Metroid Prime y Bayonetta? que sí que ya lo sé y siempre lo voy a hacer si no ya te lo digo sal de este canal porque aquí es Metroid y Bayonetta es una religión Metroid Prime un millón no llega al millón y medio de ventas a ver es verdad que se trata de un remaster pero ¿qué remaster? probablemente se trata del remaster más ambicioso que nunca hayamos visto en la industria al punto de que ya sabéis que mucha gente dice a mí me da igual que me digan que esto es un remaster esto es un remake ¿vale? porque es verdad que ya no solo es un renovado completo a nivel visual de todos los modelados todas las texturas todos los assets de juego sino también a nivel de actualización de controles calidad de vida y demás es decir es un remaster técnicamente lo es porque utiliza el código base del juego original y eso es la definición de remaster pero hostia que remaster ¿no? y sabemos que es un juego que ha tenido sus dificultades donde Retro Studios tuvo que abandonarlo a mitad de desarrollo y dejar el legado en otros 10 estudios que han colaborado entre ellos para acabar el proyecto que Retro Studios empezó bueno un millón y medio para una franquicia que supuestamente debería estar ahora mismo en alza que tras Metroid Dread y sus 3 millones la vuelta de Metroid Prime que tanto se pedía que vuelva a Metroid Prime en Metroid Prime Trilogy que es que antes de salir el 4 es que no sé qué es que no sé cuándo Metroid Prime 4 Metroid Prime 4 Metroid Prime 4 pues pareciese que Metroid estaba bastante en alza y que podía despuntar bastante es triste porque este juego ha vendido exactamente la mitad de lo que vendió la obra original en Gamecube exactamente la mitad claro aquí siempre se matiza el bueno es que solo se contabilizan las ventas físicas del juego y no las digitales yo no tengo tan claro que eso sea así quizás si con el primer informe de ventas ya con el segundo no lo tengo tan claro creo que esto contabiliza las ventas totales de este remaster pero también hay que tener en cuenta que es un juego que salió como Shadow Drop lo cual supongo que los datos ahí son bastante positivos porque no hubo una campaña de marketing en la cual invirtiesen para que este juego tuviese presencia y supongo que eso es dinero que se ahorra por lo tanto la inversión en el proyecto que englobaría todo incluido el marketing pues ha sido menor entonces bueno no sé si Nintendo lo considera un fracaso yo creo que no pero a mí hostia el mejor juego de la historia un millón y medio menos de un millón y medio un millón cuatrocientas mil unidades es poquito es poquito y ojalá ver que en el futuro pues haya repuntado muchísimo y este juego venda pues es que siempre lo digo parece que cuando estamos en nuestra burbuja en nuestras redes sociales las cosas son súper esperadas y se piden mazo y van a vender un cojón y medio y luego la realidad es que no ¿vale? porque luego llega Metroid Prime y te vende un millón cuatrocientos ¿cuántas veces habéis escuchado a la gente quejarse por no tener Metroid Prime Trilogy o Metroid Prime Remastered en este caso o lo que sea muchísimas ¿no? igual que con Bayonetta 3 luego ¿en qué se traduce? pues como en Bayonetta 3 en ventas muy pobres nos gusta hacer mucho ruido bueno vamos a continuar con y aquí está Octopath Traveler 2 y esto fíjate tú que de toda esta lista de juegos creo que de toda la lista de juegos es el único aquí que encima tiene un factor que debería haberle jugado muy a favor y es que es multiplataforma al contrario que el primero que salió originalmente exclusivo para Nintendo Switch aunque luego se lanzasen otras plataformas Octopath Traveler 2 se lanzó día uno multiplataforma en todas las consolas en todas lo tenías en Playstation 4 y 5 en Xbox One y Series X en Nintendo Switch y PC lo tenías en todas las consolas habidas y por haber todas las plataformas y aún así el juego no alcanzó las expectativas de ventas de Square Enix aún siendo un juego de los mejor valorados de todo el año siendo catalogado por muchos como el mejor RPG de su año poquito se dice con una de las mejores bandas sonoras de la década y con un sistema de combate y jugable gracias a todos los términos de la noche y el tema de todos los personajes uno de los juegos más increíbles del género que hemos tenido en mucho tiempo sin embargo fue un fracaso para Square Enix no sé si a la larga pues esto se remontará un poco pero parece ser que no yo diría que no y sí lanzándose en tantas plataformas el juego no consiguió ser un éxito para la compañía que bueno ayer precisamente hablábamos de Square Enix da pena cojón y medio de pena pero es lo que hay vamos a continuar con unos dos últimos juegos por aquí y también lo he mencionado muchas veces Tokyo Mirage Sessions que fue un fracaso en Wii U evidentemente y por supuesto también lo ha sido en Nintendo Switch no me quiero enrollar con lo que siempre os digo si os gusta Persona os gusta Shin Megami Tensei pues esto es un juego de la saga es un juego de Atlus es un juego desarrollado por el mismo equipo es un juego que trae mecánicas tanto de Persona como de Shin Megami Tensei quiero decir es un Shin Megami Tensei casi acercándose más a Persona que a Shin Megami Tensei y es increíble porque encima es un crossover con Fire Emblem es brutal pero por lo que sea pues este juego no ha terminado de funcionar mucho pedir Persona 5 Persona 5 Persona 5 Persona 5 Persona 5 pero cualquier otro juego de la franquicia o del universo sin Megami Tensei o Megaten pues no pues no y este es otro de ellos es una pena pero este juego ha sido un estrepitoso fracaso en ventas tanto en Wii U como en Nintendo Switch que ya da pena que fracasas en uno que se intente lanzar en otro para darle salida y tampoco pero bueno pues ahí está tremendo juegazo y para terminar tenemos Wario Ware Moved que este juego pues es otro de esos que por lo que sabemos pues tampoco va a alcanzar el millón y este me da especial pena porque considero que es el mejor de la franquicia o sea lo considero un putísimo juegazo yo ya os traje aquí unas impresiones bastante extensas del título a mí personalmente me ha encantado Wario Ware Moved es una saga que me encanta pero que siempre tiene un poquito ese sanbenito es que estos juegos son muy de coña muy de party muy de no sé qué muy de no sé cuánto pero es que son tremendamente originales y divertidos la base de un videojuego es que divierta y como Wario Ware divierten pocos y es una pena porque bueno se tiene ahí como un juego menor como un juego tal y bueno pues no me interesa y lo puedo entender porque hay muchísima oferta hay muchísimos juegos es comprensible que no todo te tenga que llamar la atención pero qué pena que un juego tan bueno de una saga tan increíble como Wario Ware pues haya quedado en eso no te hablo ya de Wario Ware Get It Together también para Nintendo Switch porque entiendo que el cambio de temática de jugabilidad y de mecánicas pues puede ser algo que a lo mejor no te atraiga si te gustaba pues la Wario Ware más tradicional pero esto que rescata las mejores jugabilidades e ideas que haya podido tener nunca la franquicia es una pena que haya sido un tremendo fracaso y bueno pues yo lo considero un grandísimo infravalorado dentro del catálogo de Nintendo Switch y aquí tenéis pues 10 juegos que considero que han sido fracasos en el catálogo de Nintendo Switch una pena pero es que claro no todo puede triunfar y petarlo es lógico es normal algunos me dan más pena que otros también lo de Bayonetta 3 pues qué quieras que te diga es lo que hay así que nada gente fracasos en Nintendo Switch podéis llamar a este vídeo como queráis fracasos juegos que merecían más juegos infravalorados incluso yo que sé llamarlo como queráis pero el punto central aquí es las bajas ventas de títulos que considero que tienen una calidad como para merecer muchas más y ya está vale ese es el punto gente nos vemos en el próximo vídeo vale un abracito y hasta la vista adiós y si Gracias por ver el video.